En el punto de reflexión de hoy, vamos a hablar acerca de la oración del Padre Nuestro y estas palabras de Jesús cuando los discípulos le pidieron que por favor les enseñara a orar. Entonces Él cita el Padre Nuestro y eso lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo número 6, versículos 9 al 13. Jesús entonces les dice, cuando ustedes vayan a orar, háganlo de esta manera. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos metas en tentación, más líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y por siempre. Amén. Y esta oración del Padre Nuestro, justo en esta semana que hemos estado hablando acerca de la paternidad y de desarrollar el rol que nos corresponde en casa, en este tiempo de confinamiento, de encierro, de cuarentena, como usted quiera llamarlo. El Padre Nuestro es una herramienta que nos puede servir mucho para aprender acerca de algunas características que Dios tiene y que nos enseña a nosotros, para nosotros entonces poder desarrollar nuestro rol de paternidad correctamente en casa. Comencemos entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esta primera parte nos habla acerca de la santidad de Dios, de uno de los atributos más poderosos y atractivos que Dios tiene, que es el ser un Dios santo. Esta característica entonces nos habla acerca de la importancia de nosotros como padres en casa dar ejemplo y antes de dar ejemplo buscar constantemente el poder adquirir esa santidad que solamente proviene de Dios. La fuente de la santidad solamente la vamos a encontrar en Dios y Él nos puede dar el valor, Él nos puede dar las herramientas y Él nos puede guiar a través del Espíritu Santo de manera correcta para poder encontrar día a día un poco más de esa santidad. Porque es necesario que nuestros hijos y nuestra esposa o nuestro esposo, o mejor dicho las personas que están allí alrededor mía, en mi entorno pequeño de mi hogar, vean ese ejemplo o esa imagen de santidad en mí y que vale la pena buscar esa santidad porque hemos aprendido, por ejemplo, un texto sencillo, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces una de mis responsabilidades es poder transmitir esa santidad que yo veo reflejada aquí en esta primera parte del Padre Nuestro. La segunda cosa es venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Una de las cosas muy importantes que podemos ver aquí es el obedecer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros somos ejemplo entonces de ser personas que obedecemos constantemente las directrices o la dirección que Dios nos da a través de su palabra y a través de lo que Dios nos revela cuando estamos en oración y cuando estamos en su presencia. Entonces esto nos hace poder ser esa imagen y ese ejemplo de ese Padre que hace solamente su voluntad, es decir, el Padre que tiene una autoridad y que establece esa autoridad en medio de todas las cosas, en medio de hijos que están obedeciendo constantemente esa voluntad de su Padre. Es importante que entendamos que nuestros hijos a lo mejor y nuestro entorno no va a reconocer esa autoridad en nosotros o esa autoridad en mí si no ven que yo realmente estoy respetando la autoridad que está por encima de mí. Si yo como Padre, por ejemplo, no estoy dando ejemplo de ser una persona que está sometida y que está sujeta a la autoridad de Dios como Padre, muy difícilmente voy a esperar que mis hijos, en este caso, en mi caso personal, mis hijos o aún mi esposa obedezcan y reconozcan esa autoridad en mí porque realmente no estoy dando ejemplo de eso. Entonces cuando yo estoy haciendo la voluntad del Señor es mucho más fácil que mis hijos y mi entorno, mi esposa o mi esposo, vean en mí lo que estoy haciendo y entonces ellos por ende van a querer reconocer y atender a mi autoridad en casa de una manera mucho más fácil, mucho más fácil. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa sola línea habla acerca de nuestro Padre Celestial que es un Padre proveedor. Él es un Padre que provee todas las cosas que nosotros necesitamos. De la misma manera nos enseña entonces que así como hemos adquirido esa autoridad en casa para impartir las direcciones o la guía que se necesita en casa para que nuestro hogar funcione, también es necesario que entendamos que nosotros debemos ser proveedores y no solamente del pan físico, de la comida física, sino que también nosotros necesitamos ser proveedores del pan espiritual en casa para que nuestro entorno, nuestro hogar, nuestra familia sea nutrida de la manera correcta y que todos estén fortalecidos tanto en la parte espiritual, tanto en la vida con Dios, como también el hecho de ser proveedores en la parte física y suplir, bueno, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios nos va dando, poder suplir entonces las necesidades de nuestra casa y de nuestro hogar. La siguiente es perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La facilidad de Dios, o no la facilidad, sino su característica y otro de sus atributos a que nos atrae mucho es que es un Dios perdonador, es un Dios que perdona, es un Dios que tiene misericordia y esto nos habla acerca de nuestra necesidad de aprender a perdonar y también la necesidad que tenemos de aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. Es bueno que nosotros tengamos un corazón noble, muy parecido al corazón de Jesús, que era un corazón muy noble y que nosotros en esa nobleza aprendamos, de parte de Dios aprendamos a perdonar y también a pedir perdón cuando nosotros nos hemos equivocado. Es muy bonito cuando nuestros hijos, por ejemplo, reconocen en nosotros un corazón noble que reconoce que se ha equivocado y podemos acercarnos y pedir perdón. Ellos reconocen muy bien esto y están viendo y están dándose cuenta que hay algo que Dios está haciendo en nuestra vida y para ellos esto es muy importante. Al final no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Esto habla acerca de otro de los atributos de Dios, por ejemplo, que Dios es un Dios protector, Dios protege como Padre, protege a sus hijos. Entonces esto nos enseña que nosotros debemos también como padres buscar la manera de cómo mantener protegida nuestra casa, estar alertas, ser atalayas en nuestra casa que están dándose cuenta de todas las cosas que están sucediendo, identificar los momentos en los que es necesario hacer vigilancia o llevar nuestras manos de cuidado para proteger nuestra casa, para no permitir que las tentaciones del enemigo y las tentaciones del mundo nos atraigan o atraigan el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, sino que nosotros estamos allí protegiendo, cuidando, guardando del mal nuestra casa y nuestro hogar. Creo que es suficiente por hoy en este punto de reflexión y creo que con esto culminaríamos la semana de estos tres puntos de reflexión hablando acerca de la paternidad. Espero que no esto no es un mensaje profundo, doctrinal y nada de estas cosas, pero sí creo que es un mensaje de reflexión que puede ayudarnos a poder entender un poquito mejor este rol de la paternidad en casa en este tiempo de cuarentena. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Espero que haya sido de edificación este material. Compártelo con las personas que más puedas para que más personas puedan recibir edificación. Un abrazo. Dios te bendiga.